Hola a todos, en este nuevo vídeo de Aprendo en Casa vamos a resolver el problema de probabilidad planteado en la cuestión 7 de la prueba de BAU de septiembre de 2020. El ejercicio plantea la siguiente situación. Entre los alumnos Erasmus que han llegado a este curso a la Universidad de Murcia, el 75% hablan inglés, el 50% hablan francés y un 5% no habla ninguno de estos idiomas. Por tanto, la probabilidad de que un Erasmus elegido al azar hable inglés es 0,75. La probabilidad de que hable francés es 0,5. Y la probabilidad de que no hable ninguno de los idiomas, es decir, de que no hable inglés y no hable francés, es 0,05. Con estos datos, el problema nos plantea que, elegido un alumno al azar, a. Calcule la probabilidad de que hable inglés o francés. b. Calcule la probabilidad de que hable inglés y francés. c. Calcule la probabilidad de que, hablando inglés, no hable francés. Durante la resolución, aplicaremos propiedades estudiadas y recogidas en nuestro marco teórico, como son las siguientes. Las leyes de Morgan, que relacionan la unión y la intersección de sucesos con sus sucesos complementarios o contrarios. La probabilidad del suceso contrario. La probabilidad de la unión de sucesos. Y la probabilidad condicionada del contrario de un suceso. Comencemos. El apartado a nos pide la probabilidad de que un estudiante elegido al azar hable inglés o francés, es decir, de que hable algún idioma. Aplicando la probabilidad del suceso contrario y las leyes de Morgan, tenemos que es igual a 1 menos la probabilidad de que no hable inglés y no hable francés. Sustituyendo y operando, tenemos que la probabilidad pedida es 0,95. El apartado B nos pide la probabilidad de que un estudiante elegido al azar hable inglés y francés, es decir, la probabilidad de que hable ambos idiomas. Aplicando la propiedad de la probabilidad de la unión de sucesos, tenemos la siguiente igualdad. A continuación, sustituimos los datos que nos da el problema y la probabilidad de la unión calculada en el apartado anterior. Despejando y operando, tenemos que la probabilidad pedida es 0,3. El apartado C, según vimos en la lectura del ejercicio, pide el cálculo de una probabilidad condicionada. Lo sabemos porque podemos reformular la cuestión de la siguiente forma. Sabiendo que el alumno elegido habla inglés, calcula la probabilidad de que no hable francés. Así, para el cálculo pedido, aplicamos la probabilidad del suceso contrario en una probabilidad condicionada. Seguidamente, aplicamos la definición de probabilidad condicionada. A continuación, sustituimos los datos que tenemos del enunciado y del apartado anterior. Operamos y finalmente obtenemos que la probabilidad pedida es 0,6. Terminamos así este ejercicio de EBAU. Nos vemos pronto en un nuevo vídeo de Aprendo en Casa.